Coges la batuta con la mano derecha, colocas así, una posición inicial, y luego el ritmo que tú quieras llevar, que sientas, lo batas, ¿eh? Y ellos te siguen perfectamente, que son geniales. Bueno, a ver si es verdad, ¿eh? Arbretis. Arbretis. Ahí arriba. Bravo, eh. Con los dos brazos, ¿eh? Con los dos brazos bien altos. Todos atentos. Vamos a ver cómo dirige Arbretis, ven para acá. Silencio, por favor, que peligra la vida del artista. Cuando quieras, Arbretis. No te pares. No te pares. Mételo en el turbo. Más rápido, Arbretis. Ahí. Ahí. Arbretis. 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 ¡Gracias!